Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al canal del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a volver otra vez a Platón para plantear una cuestión que nos parece bastante interesante y que tiene que ver con la forma en la que él intentó resolver uno de los principales problemas que se habían planteado en la metafísica presocrática, incluso en la física presocrática. Fue el problema que se llamó posteriormente la dialéctica Heráclito-Parmenidea o la contraposición entre las filosofías de Heráclito y Parmenides. Los dos tuvieron bastante influencia en el pensamiento platónico, de un modo muy especial Parmenides y su filosofía del ser, de la permanencia, de la negación del cambio. Pero ambos se habían planteado la cuestión, digamos, en un nivel de abstracción más elevado que el problema básico de la arque de la fisis, en los presocráticos anteriores a ellos, que fue el problema de la realidad y la apariencia, como dijimos en vídeos anteriores, o el problema de lo uno y lo múltiple. ¿La realidad es una sola que se nos manifiesta de formas aparentemente dispares, diferentes, distintas y fragmentadas? ¿O no? O esa apariencia que vemos es que, en efecto, la realidad es el conjunto de todas esas cosas, pero son sustancias independientes y diferentes y distintas entre sí. O, dicho de otra manera, el cambio que nosotros observamos por los sentidos de la naturaleza, en la realidad, ese cambio en el que hay cosas que no eran, empiezan a ser, o son y dejan de ser, ¿ese cambio es real, es auténtico? ¿Puede existir el paso del no ser al ser o viceversa en el mundo? ¿O eso es simplemente una manifestación externa de una realidad más profunda, trascendente, que sería el ser o la existencia, que no puede no ser y, por tanto, que no puede cambiar? No es posible, dirá Parménides, el cambio, porque el único cambio posible sería de lo que es a su contrario. Lo que es no es otra cosa que ser, existencia, que en apariencia se nos puede mostrar como multiplicidad, como movilidad, como diferencia, como heterogeneidad, pero eso solo sería la apariencia de lo real. Sin embargo, lo verdaderamente real a lo que accedemos cuando trascendemos los sentidos, la vía de la opinión y cuando nos instalamos en la vía de la razón, en la episteme, lo real es que lo único que existe es el ser y el ser es uno porque su contrario sería la nada y la nada no es posible. Por tanto, desde esa posición filosófica, Parménides niega el cambio, niega el movimiento y niega la pluralidad. Estos, aunque los vemos con los sentidos, no son más que aparentes. Por eso, en Parménides nos encontramos ya en la filosofía la primera negación de los sentidos o la primera crítica al conocimiento sensible. Era acto, por su parte, recordamos, nos había dicho lo contrario. Lo único que permanece en la realidad es el cambio. Nada es igual a sí mismo, nada permanece dos instantes seguidos igual, no puedes bañarte dos veces en el mismo río y la supuesta estabilidad o apariencia que podemos ver en el orden real no es otra cosa que el resultado final de una permanente lucha de contrarios que se mueve en cada uno de ellos hacia su opuesto. Bien, así las cosas, pues aparece Platón, que digamos, pues se hereda ese problema y él intenta darle una posible solución. Podrá ser o no satisfactoria para nosotros, pero es la que él le dio y es la que yo quiero explicar hoy aquí. La solución que tuvo que adoptar Platón para intentar resolver esa, al menos aparente contradicción, potente contradicción entre Heráclito y Parménides, fue pues la dualización, ¿no? La duplicación del mundo en dos, la duplicación de la realidad en dos realidades. Como recordamos, en su momento lo dijimos, para Platón había dos realidades, una realidad que es la de las cosas que nosotros vemos con los sentidos, que nacen, mueren, cambian, se transforman, evolucionan, etc. Lo que él llamó el cosmos uranós o el mundo sensible, el mundo de los entes materiales, corruptibles, divisibles, compuestos, etc. Pero más allá de esa realidad había otra realidad, un orden inteligible al que solo se accede con la razón, con el pensamiento, de esencias que son inmutables, eternas, que ni nacen ni mueren, que no se pueden descomponer y que no pueden cambiar. Esas formas con mayúsculas o ideas formarían el clásico mundo de las ideas. Serían todas y cada una de las esencias que explican los entes reales, pero fuera de dichos entes. Es decir, la esencia tiene una vida en sí misma, tiene una existencia, mejor dicho, tiene una realidad óntica independiente de la cosa misma. Por ejemplo, todos los árboles del mundo comparten la misma esencia, la esencia árbol. ¿Qué es lo que tienen en común todos los árboles del mundo? Pues que son árboles, su esencia, su ser, y eso no tiene ninguna característica material, particular, individual, de ningún tipo. Ni de la materia, ni del color, ni del tamaño, ni del grosor, ni del tipo de hoja, nada. Ninguna cosa, porque en el momento en que definiéramos un árbol con cualquier cualidad particular, ya estaríamos dejando de fuera de esa definición los otros árboles que no compartirán dicha cualidad. Por tanto, para que la definición pueda ser, efectivamente, pues el concepto o la explicación de la esencia del árbol, no puede contener categorías ni cualidades individuales, particulares, o sensibles, o materiales. Han de ser todas ellas categorías abstractas e inmateriales, inteligibles. Solo así, la esencia o la definición de cualquier cosa podrá ser aplicada a todos los entes del mundo de ese mismo género o de esa misma especie. Bien, la novedad radical de Platón fue, pues decir, que esas esencias existen independientemente de la cosa. O dicho de otro modo, la esencia del árbol no solo existe independientemente de todo y cada uno de los árboles que existen, sino que además es anterior a ellos, y además es prioritario en el orden del ser. O sea que en la jerarquía de la realidad, que él dibujó de una forma bastante magistral en su famoso mito de la caverna, en la jerarquía de lo real, la esencia del árbol no solo es anterior y más importante y prioritaria respecto a los árboles materiales y reales de la fisis, sino que es más real incluso. O dicho de otra manera, la esencia del árbol o la idea del árbol es la causa de todos y cada uno de los árboles. Cada árbol que existe, existe porque forma parte de la esencia o de la idea del árbol y porque imita de algún modo la esencia del árbol. Eso sucedería con todas y cada una de las cosas que existen en el plano material. Cualquier cosa que podamos ver bella en el mundo es porque existe la belleza en sí. Cualquier acción que podamos ver justa en el mundo lo es porque existe la idea de justicia o justicia en sí. Cualquier acto bueno o cosa buena que podamos ver en la fisis o en el orden material es bueno y existe porque existe la idea de bien o el bien en sí. Y con esta dualización ontológica, es decir, con esta división, o mejor dicho, esta multiplicación de la realidad por dos, dos realidades, una realidad material a la que accedemos por el conocimiento sensible y una realidad inmaterial y abstracta a la que solo podemos acceder por la razón, con esa teoría dual de los dos mundos, es como Platón intentó darle una especie de solución a esa antinomia que habíamos visto entre Heráclito y Parménides. Así las cosas, ambos llevaban razón. Por eso la contraposición no era más que aparente y no insalvable, sino que no habría tal contraposición. Dicho de otra manera, en el orden físico observable de las cosas materiales pues impera la explicación de Heráclito. Pero ese no es el único orden. Más allá de ese, trascendiendo ese orden, hay una realidad inteligible que, digamos, se oculta, se esconde tras esas cosas materiales y de la que tenemos que hacer el trabajo filosófico de desocultamiento o desvelamiento, en griego, aletzeia, tenemos que intentar sacar fuera esa esencia inmaterial y trascendente que se esconde, digamos, tras las apariencias de las cosas materiales. Ese segundo mundo, trascendente, abstracto, perfecto, de arquetipos inteligibles, llamados ideas o formas, sería donde impera la explicación de la realidad que hace Parménides. Por tanto, ni Heráclito ni Parménides se equivocaron, ninguno de ambos dijo algo que fuese impropio, simplemente el fallo que cometieron, por llamarlo de alguna manera, es que ninguno de los dos se dieron cuenta de que estaban respondiendo solamente a una de las dos caras de lo real. Lo real tiene, dicho así, dos caras, la observable o sensible y la inteligible, y cada uno de los dos persocráticos se refirió solo a una de ellas. Parménides se refería, naturalmente, solamente al orden inteligible, al orden de la trascendencia, el ser, de hecho, o la existencia. En efecto, no lo podemos percibir por los sentidos, pero sí podemos percibir las mil formas en las que ese ser o esa existencia se dan y se nos muestran y se nos dan a conocer a los sentidos, que es el mundo material o el mundo de la fisis, que es al que se refirió Heráclito. Bueno, pues de esta forma es como nuestro autor Platón cree conseguir una síntesis que reconcilie o que aúna esas dos posturas tan aparentemente antitéticas y contrarias como la de sus predecesores, Heráclito y Parménides. Para mucha gente, empezando por su amigo y discípulo Aristóteles, la explicación no fue satisfactoria, Aristóteles no estaba nada conforme con que Platón tuviera que duplicar el mundo en dos, no es que Aristóteles negase las esencias, sino que pensaban que no hacía falta inventarse otro mundo para mandarla fuera, que la esencia estaba dentro del ente material y punto. A mí lo que me gusta es, y ese es uno de los sentidos de este canal, de esta casa de todos, es que si no estamos conformes o no estamos de acuerdo o no nos satisface la propuesta platónica, pues que acojamos la invitación o el reto a intentar dar cada uno la nuestra. Es decir, abrir un diálogo al modo de Sócrates, una búsqueda de la verdad, una investigación filosófica basada en la aportación de todo aquel que quiera pensar sobre el tema o que quiera pensar este problema. Y, bueno, pues invitamos a todos y todas a dar cada uno la solución que ellos quieran a cómo conciliar ambas filosofías, la de la arquitectura de Parménides, porque, claro, vista por separado, pues parecen las dos reales y parecen las dos verdaderas. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos una vez más. Si te gusta el vídeo puedes darle a me gusta y, por supuesto, puedes ayudarnos a extenderlo, compartiéndolo con tus amigos o familiares. Muy buenas tardes.